Música Atención O'Higgins, Ñule y Maule porque les tengo una gran, gran iniciativa que se llama Emprende. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, tenemos tres desafíos. Uno que tiene que ver con respecto a la alimentación. Queremos que ustedes, emprendedores, entren a la industria alimentaria. Para eso están aquí las bases. Ya pueden entrar, vayan buscando a través de las redes sociales y ustedes participen. Pueden salir adelante con esa idea innovativa que ustedes tienen.